Efecto, ya está en trámite la contratación, ya está en recursos humanos todos los papeles necesarios con sus certificaciones y acreditaciones para todos los especialistas y subespecialistas que contrató el Insabi. Esta quincena del primero de octubre ya inician a laborar. Es muy buena, muy buena aportación por la necesidad tan imperiosa que tenemos en todos los hospitales integrales y hospitales generales del interior del Estado. Pero ya está todo, todos los trámites ya están subsanando y esperemos ya contar con todos los nuevos compañeros a partir del primero de octubre. Es cuanto, Yasmín.